Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yarra. El día de hoy traemos un nuevo tutorial de esos súper sencillos y súper rápidos y esto es cómo quitar el icono de la papelera de reciclaje de Windows de nuestro escritorio. Así que sin más, comencemos con este video. Bien, como ustedes ven, pues yo aquí ya no lo tengo, pero me han estado escribiendo algunos de ustedes que les aparece el icono, este iconito de bote de basura en el escritorio y cómo pueden hacer para quitarlo. Bueno, es súper sencillo. Están en su escritorio, dan clic derecho, personalizar y una vez que les abra esta ventana se van a ir a temas y en temas de este lado una opción que dice configuración de iconos del escritorio. Y aquí lo único que tienen que hacer, seguramente ustedes lo tendrán así, es quitar el botoncito o la palomita de papelera de reciclaje darle a aplicar y aceptar. Yo le voy a dar aquí al lado contrario, que será que aparezca. Aplicar, aceptar y quiero que vean que, déjenmelo busco, está acá abajo, aquí lo tienen. Y si yo le doy a suprimir, simplemente esto no se elimina, no lo puedo eliminar. Vamos a hacer rápidamente lo contrario. Configuración de iconos, papelera, aplicar, aceptar, bajamos y desapareció. Ya no está más el botoncito. Así que bueno, pues espero que les haya servido. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya son en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye. Un saludo, que es 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 un saludo. Purchase your